Escúchela a las 24 horas del día. Para conseguirlo, acceda a esta dirección. www.radiohc.com Radio Habana Cuba, cada vez más cerca de usted. www.radiohc.com Como siempre, el domingo nos reunimos en la sintonía de Radio Habana Cuba para juntos disfrutar de la música del cine latinoamericano de todos sus tiempos. Comienzo el programa comentándoles sobre la música de la cinta Tina Camila, del año 1984, compuesta por Luis María Serra, un compositor, director de orquesta y coros premiado en múltiples ocasiones por su labor en cuanto a la creación de música para el cine. La banda sonora de Camila es de gran belleza que harmoniza a la perfección con la historia real de amor incondicional y de trágico final que cuenta la cinta dirigida por María Luisa Mendonso. Escuchen el tema principal.